Viste que mujer Sergio Torres Ella es quien roba las miradas con su caminar Y cuando entra a la pista me hace delirar Seduce y asesina con su caminar Y ella es... Y es así, porque ella puede sacar lo peor de mí Inocente y coqueta me hace confundir Y sueño con tenerla una noche aquí Fiel a fiel ¡Ay, qué lindo! Estoy con el número uno ¡Ruby Pérez! Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Déjala que baile, déjala que baile ¡Tiene mucha sabrosura! ¡Hombre! ¡Qué lindo! Ella es quien roba las miradas con su caminar Y cuando entra a la pista me hace delirar Seduce y asesina con su caminar Ella es... Y es así, porque ella puede sacar lo peor de mí Inocente y coqueta me hace confundir Y sueño con tenerla una noche aquí Fiel a fiel Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal ¡Ayúdame! ¡Mírala cómo baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Apriétala Sergio Torres, apriétala! Como tiene que ser Rubi ¡Apretadito! ¡Apretadito! Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal Ella que sabe que a mí me fascina Con su mirada me domina Ella es mi chica, mi chica ideal ¡Aaah! ¡Que me fascina! ¡Que me fascina! ¡Que sube la adrenalina! ¡Me saca de la oficina! ¡Ella es mi reina! ¡Mi vitamina! ¡Ah, era eso, hombre! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Me voy! ¡Pero llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No me compades!